Aquí hay un chingo de grandes Yo creo que primero me voy a esconder para que no me saquen la chucha weon Aguarde a ese cabrero el coro de su El auto cabrero ¿Dónde está ahí? F6 G6 ahora Ah, está en la represa no? Yo estoy en la represa ¿Pero por la parte de las cabañas o por la parte de la represa? Mira un auto weon Represa Ya, ese soy el auto soy yo weon Yo estoy en el puente Ya, ya estoy sin pantalla What the fuck me están disparando? Se escucha un auto con Paco con baliza soy yo conchito weon Yo estoy en H7 weon H7 yo también, en Cranberry Yo estoy en G6 y estoy en la parte del puente A ver esos edificios que estábamos desde mucho El puente que está por la parte de las cabañas? Si, es una atropellada donde puta la wea Ah, ya te vi que tienes un auto de... De Paco De policía De policía Ajá, mi chicha me atropelló ¿Pero ir para allá? Ya, ya te vi pero estás muy lejos weon Jooo lo atropellaron ahora amigo weon Oigan en la hora ¿Ese eres tú? H7, H7 H7, H7 ¿Ese eres tú o no? Tengo tu volumen súper alto weon, te voy a bajar No weon, yo estoy escondido ¿Pero a donde? En la parte de la parte de un puente En la parte de un puente No, 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 no Por la mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien te estaba esperando? Creo que era yo Yo estoy en H6 No me voy ¿Qué me estás esperando tú? ¿Qué chucha? Está ahí H6 Yo estoy en H3 ¿Estoy en H3? H7 Estoy en H7 Yo estoy en H7 ¿En qué? No me estoy crazy Yo estoy en los edificios Yo tengo a... Alguien está en H3 ¿Y está ahora en los edificios que luteamos otra vez? Ah, aquí estoy, atrás estoy yo, atrás estoy yo, atrás estoy yo Uh, me saco más que la mierda Ahí hay en H7 Tengo un AK-47 No se escucha nada weon No se escucha nada weon Ya se me hizo un chingo weon Aquí weon Aquí Tienes que saltar en clavios si no hay... Donde chucha está hay que estar en H6 weon Bien jugando, bien jugando Eh, voy hacia la parte del... Nos cubrimos la sangre Del... De la presa weon Ah, ya vi la presa Ya tengo la represa parada arriba Ese llora lo revivio Yo... Yo voy corriendo y saltando No me mates No tengo nada Que weón ¿Que wea dijo que tenía parado el weon? Jajajajajaja Taxi Ya, voy a la represa Voy a estar arriba la represa No me mates un weon Parado ¿Estáis parado? He tiritado Oye, Beast Trail, ¿Dónde está? H7 Yo también estoy en H7 Y estoy en los edificios, ¿Te acordás? Estos edificios marrones Noooo ween, yo estoy del lado, mira vas a escuchar esta bala ween, soy yo Dale, ahora, escuchate eso? H7, esa cual es Cranberry, no? No, no escuché, a ver de nuevo Uy, no, no lo puede ser de nuevo ween, no tengo trabajo Bueno, yo, yo voy al techo cualquier cosa, nos vemos en el techo Tengo dos sacas por el D-7 Quien estaba volando eso? Yo, yo estoy en G6 en... Está disparando? En la parte de los puentes ween Está rompiendo una ventana Yo estoy subiendo, no se cual, en cual edificio está ahí en Tienes arma, vos que arma tenes? Yo tengo una shotgun Bueno, yo tengo una AK-47, no me dispares, yo te conozco Allá veis, mira Yo estoy subiendo ahora ween, estoy subiendo Espera weon, te veo Dale Y a donde vamos ween? Vamos a estar buscando las casas Escuchame, voy al techo de uno, voy al techo de uno y nos vemos Yo voy al techo también, ya Dale, yo también El puente de los que están en G6 Tengo una gorra verde Habemos dos en G6 ween Estoy subiendo el techo Siiii Ya somos tres Tienes una mochila ween? Si, una mochila azul De... Oh, yo tengo el 10 minutos de backpack que lo paso Hay un puente y hay unas casas de campo ahí Ah, para, porque yo estoy en un... estamos por ahí, estamos por ahí Voy, voy arriba ween ¿Estás en el techo? Bueno, voy arriba ween ¿Ese son ustedes? Dale Yo soy un auto policial Espera, hay un auto que vamos persiguiendo, subete Espérame, espérame Espérame, ween Ya ween vamos no ween que chucha selena ¿Ceraste la puerta? ¿Donde? ¿Donde está ween? Si, cerré la puerta Ahí lo abrí Yo quiero... ¡Ohhh! ¡Acá está! ¡Jajajaja! ¡Ahí está! Ya, vamos... Buscan esta... Yo buscan esta... ¡Que de ese gris! ¡El G6! ¡No, no, no, no! ¡Eca estoy! Pero no sé si hay alguien... No sé si hay alguien adentro... Mira... Está en auto de arriba con Baliza en Santiago ¡Hay alguien adentro y alguien adentro! ¡Corre, corre! ¡Nos encontramos abajo! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡La chucha, me duele! ¡Está en auto el techo, coche! ¡Me murieron! ¡Me murieron! ¡Voy, voy! ¡Puta no, hueado! ¡Que pasa! ¿Really? ¡No! ¡Déjame, yo voy abajo y abajo! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! Estoy abajo Está bien, está bien, está bien Yo estoy buscando... No, yo estoy buscando las cosas en esta, hueón Tengo un rifle parado Un acá Un rifle de qué? ¿A quién mataron? Acá, 47 No, yo ya tengo uno de esas A un tipo que iba corriendo por la carretera y tenía una acá y municiones Hay gente, hay gente, hay gente ¿A dónde? ¿Dónde están ustedes? Afuera ¿En el H6? ¿En el H6 estamos? Afuera, hueón ¿En el H6 estamos? No H... Oye, ¿tienes una AR, hueón? Me mataron, me mataron Afuera, hay dos Cuidado Hay dos allá afuera, cuidado ¿Hay alguna hueá ahí o no? Alguien se fue picado, hueón No dijo chao, nada, hueón Se fue, no... ¿Dónde quedó esto? Lo han matado, hueón Le sacaron la yuja y... Se fue, hueón Llegó a la mamá Para acotarte, niño rata ¿Dónde están los que quedan vio, hueón? Yo estoy en el H7 Yo estoy en el H7 Yo estoy en el H7 Nosotros vamos en el H6 Pero más caídos en auto Vamos relajados en auto ¿Y te mataron en el otro lado, hueón? ¿O estabas en mi edificio? En tu edificio, abajo En tu edificio, abajo ¿En la mía? Si 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 Esta la hueá, hueón No sé que hay tantos autos, hueón Andate la yuja, hueón No tengo ni una hueá Ah, bien No sé si... Oh, están pegando... El auto no vuela, hueón Ya Un F10, hueón Están disparando acá, hueón Este auto es como un mao Ahí estaba en el H7, eh Qué sé Estamos con las balizas Que son días de la... del... de Baku Hay una acá abajo Nice shot, hueón Puto Puto Ah, puede ser que... Ah, puede ser que... ¿Esa hueá ya es un auto? Vamos, vamos, a ver, vamos, vamos, vamos Oye, ¿Escuchan un auto de Paco o no? No sé, hueón Yo estoy en H7, es la única hueá que sé Cómo, 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 cómo voy a... Ya, donde chucha está, hueón Estamos en I7 nosotros Sí, 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 no es la ciudad que está al otro lado El campeón es real Es que hay alguien acá abajo, hueón Si yo no campeo me voy a morir Vamos a buscarte, Greasy ¿Qué está ahí nomás? ¿Qué está ahí campeándonos para allá, hueón? ¿Qué está ahí no te muráis, hueón? Estamos en la ciudad Vamos con una... una... La sirena encendida del auto policía ¿Escucháis? Va la seguridad Uy, fuck man ¿Me están disparando? Sí, sí Espérate, calmado, me tengo que hilear Escucho el auto, escucho el auto Sí, sí, estamos por aquí No te hile aquí, hueón Pero no soy, no soy yo ¡JURE, hueón! ¿En qué parte estáis? Dinos, indícanos Ah, yo estoy bajando en un edificio que es muy grande, hueón Tiene como nueve pisos Aquí hay como tres, hueón Sí, hueón Sí, hueón Manejen en la calle nomás Yo les encuentro ¿Está ahí cerca de la iglesia? Uy, nos falta gasolina, hueón No, 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 no Tenemos 20 gasolina Sí, hueón Necesitamos encontrar otro auto Es vital darse vueltas Yo estoy al lado donde se estaban disparando, hueón ¿Estás saltando en la calle? No, no es él Corre, hueón ¿No se van a dar vueltas, hueón? No, no, no ¿Será esta hueá de acá? ¿Son aquí? ¿Son ustedes, hueón? Sí, sí, sí ¡Para, para, para! Aquí estoy yo, aquí estoy yo ¡Párala, hueón! ¿Estáis manejando? Sí ¡Para de manejar! No, hueón ¿Son ustedes o no, hueón? ¡Oh! ¡Eran otros culiaos, hueón! ¡Pensé que eran ustedes! Casi me... Casi me he entrado un auto con un hueón que os conozco ¿Dónde está, atrás? No sé a dónde están ustedes, hueón Nosotros tenemos las balizas encendidas Si tengo que llegar a H, me voy a F o a West Y estoy en G West es como este, hueón ¿Lo escucháis, Cris, o no? No, no escucho nada, hueón Vuelve a la ciudad acá Estamos en la ciudad Estamos ahí, hueón Estamos dando vueltas por la calle Voy por la iglesia ahora, hueón Ya, hueón Ya, ya, ya Ahí estamos, estamos cerca Nos queda 14% Oye, ¿Son ustedes ahora con la hueá? Sí, sí A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Ya, 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 caché ¿Dónde están, hueón? Tenemos que buscar a otro hueón Ahí? Sí, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Con la recta Dale, hueón, dale, Tami Dale, Tami Dale, Tami Dale, dale, hueón ¿Qué? ¿14% de gasolina o no tenemos gasolina? Ah, hueón, no te creo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chucha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chucha! ¡Para esa hueá me disfruté con usted, hueón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Fue eliminado! ¡Qué pena! ¡Fue eliminado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo vi, hueón, ya lo vi! ¡Ya lo vi, hueón, ya lo vi, hueón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo se dio vuelta esa hueá? ¡No sé! ¡Su vida culida rasca, hueón! ¡High light, 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 hueón! ¡Qué dirísimo, hueón! Hueón, super bien el auto, así Hueón, directo a nuestro destino ¿Qué pasó? Huele al cielo, hueón Estamos todos muertos, hueón Eso pasó Yo no estoy muerto ¿Esplotó la auto? Sí, explotó, hueón Y tenía 100% de vida Sí, sí, sí Estaban en ley Me avisen cuando están listos No sé si todavía hay algunos jugando la otra Hueón, el Crazy y el Jetta, hueón Te iba manejando Vidal, dicen en el chat ¡Capa! 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 El Crazy y el Jetta no vas a buscar más, hueón No vas a buscar más al Crazy, hueón Tenía 200 balas de la K, hueón ¡Hijo, hueón! Siete buenas se mueren, hueón El Crazy y el Jetta